Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. Y ¿cómo están, chichón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo. Y en este video principalmente te voy a hablar sobre los productos que son peligrosos para tu piel. Porque normalmente vamos al supermercado, compramos algún producto y pensamos que todos los productos son buenísimos para nuestra piel, son buenísimos para nuestro cabello, son buenísimos para nuestra salud. Pero en realidad, algunos de esos productos están dañando y perjudicando muchísimo nuestra piel. Por eso el día de hoy te voy a dar la lista de los productos y sus ingredientes que están haciéndote mal a ti y dañando tu piel. Así que si tú quieres ver cuáles son estos productos, quédate conmigo. Producto número uno es el shampoo o el gel de baño. Pero principalmente los shampoos o los geles de baño que tienen en sus ingredientes sulfatos. Ya que los sulfatos tienen un elevado poder de limpieza sobre nuestra piel, disolviendo no solamente la suciedad, sino también los aceites naturales que nuestro mismo cuerpo o nuestro cabello genera. El utilizar de forma diaria o constante productos que tengan sulfatos en sus ingredientes podrían provocarnos irritación, se queda en la piel o caída del cabello. También los shampoos o los geles de baño que contengan silicona suelen ser peligrosos para nuestra piel o nuestro cabello. Ya que estos productos que contienen silicona ayudan a hidratar y sellar la cutícula, creando una capa protectora sobre nuestro cabello y sobre nuestra piel, evitando que esté en contacto con el exterior. Y aunque pareciera algo bueno, hay algo malo detrás de esto. El problema con las siliconas es que son insolubles en agua, que se suelen ir acumulando en nuestro cabello y en nuestra piel con el continuo uso, impidiendo que nuestro cabello o nuestra piel respire y desempeñe su función completamente natural. El uso continuo de siliconas puede provocar un deterioro de las fibras capilares o del cuero cabelludo. Producto número 2 peligroso y es aquí donde me puede doler un poco porque son los perfumes, pero principalmente los perfumes sintéticos. Estos que frecuentemente son encontrados en cremas, productos para el cabello o desodorantes, ya que pueden provocar alergias, irritación o problemas dermatológicos dependiendo tu tipo de piel. Lo mejor, lo que yo siempre les he recomendado es que utilicemos productos que sean neutros, que no contengan ningún aroma, ya que esos benefician muchísimo más al cuidado de nuestra salud y de nuestra piel que algún producto que contenga algún aroma. Tercer producto son los desodorantes, los que utilizamos todos los días, ya que algunos desodorantes suelen contener sales de aluminio, siendo un antitransplante artificial que taponea las glándulas sudoríparas, reduciendo así la cantidad de sudor. Las sales de aluminio penetran la piel, favoreciendo las causas de enfermedades degenerativas. Y muchos desodorantes después de varios estudios se ha encontrado que han sido la causa de muchas enfermedades como el cáncer de mamá en varias personas. Así que muy importante cada vez que vayas a comprar un desodorante, cheque que no contenga sales de aluminio. Y aunque ustedes no lo crean, también las cremas hidratantes pueden ser peligrosas para nuestra piel. La parafina es un ingrediente utilizado en las cremas hidratantes que ayudan a tener una piel aparentemente más hidratada, ya que estas extraen la humedad de la piel, tapando los poros de la piel impidiendo que esta respire. Y puede llegar a resecar la piel, a causar acné o tener una piel irritada. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Este fue un video informativo para que sepas cuáles son los productos y principalmente más allá de los productos, los ingredientes que muchos productos pueden llegar a contener. Para que si tengas una precaución a la próxima vez que vayas al supermercado, cheques la lista de los ingredientes de los productos que estás utilizando, que estás comprando, para que así cambies por otros que no tengan estos ingredientes, para que así no tengas ningún problema con tu piel y mucho más importante, ningún problema con tu salud. Recuerda que si te gustó este video, ya sabes que hacerle like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal y muy, muy importante, activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, tú estés enterado en el momento exacto y te llegue una notificación hasta tu celular, la deslices y la vengas a ver. Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. Recuerda que tengo Twitter, Facebook e Instagram, pero en esta ocasión te recomiendo que me sigas ahorita en mi Instagram porque ahí siempre a través de mi Instagram story te estoy dando recomendaciones de productos que yo estoy utilizando y te digo que me parecieron breves, sencillos, en solamente unos segundos o tienes una recomendación de un nuevo producto que te podría estar funcionando a ti. Y también a través de mis fotografías te puedes inspirar en mis looks, en mi estilo y en los outfits que estoy utilizando. Así que te invito a que te vayas a dar una vuelta por mi Instagram y le des likes a todas mis fotografías y me dejes un comentario en alguna de ellas. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Susla!